¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estoy grabando hoy, día 24 de diciembre y bueno, me levanto siempre con la misma duda, ¿no? Si hoy es Navidad, si hoy hay que dar las felices Navidades, si hoy hay que, bueno, celebrar algo, porque la verdad que no tengo, bueno, ni zorra idea, ¿no? No tengo ni idea, no sé qué pasa hoy, no sé qué pasa dentro de no sé cuántos días, no sé qué pasa. Yo al final a lo único que me dedico es todos los días. Me levanto, grabo y vuelvo a dormir, grabar, no sé, ese tipo de cosas. Yo, lo demás, la verdad que me da bastante, bastante igual. Pero, pero, os quería lanzar una pregunta. Hoy, amigos y amigas, es Nochebuena. Hoy, amigos y amigas, es Nochebuena, supongo que en Latinoamérica más de lo mismo. Hoy se celebra la Nochebuena, que bueno, con la familia y tal, aunque con esto del COVID pues está un poquito complicado. Nosotros sí que la vamos a celebrar, la verdad, pero, como digo, pues bueno, por supuesto, con cuidado, porque el COVID está un poquito revoltoso, la verdad. Y, bueno, hoy se celebra la Nochebuena. Yo una cosa que os quiero preguntar es la siguiente. ¿Por qué hoy se celebra la Nochebuena? Y no cuando es Nochevieja se tendría que celebrar Nochebuena. Quiero decir, ¿por qué Nochevieja es Nochevieja? ¿Y por qué Nochebuena es Nochebuena? Si cuando es Nochevieja debería ser Nochebuena porque el día siguiente es 2022. Eso debería ser Nochebuena, ¿no? Pero, ¿por qué hoy es Nochebuena y cuando se celebra la Nochevieja no es Nochebuena? Es una pregunta que yo tengo para, de hecho, para preguntaros muy seriamente, porque es que no tengo ni idea. Hoy me he levantado y le he dicho a mi madre, Mamá, hoy es Nochebuena, ¿verdad? Y me dice, bueno, hoy es Nochevieja, ¿verdad? Y me ha dicho, no, es Nochebuena. Y, claro, yo me he sorprendido un poco, ¿no? Porque al final ya sabéis cómo es la historia. Ya sabéis cómo es el temario. Gente, me voy a tirar, ¿eh? Me tendría que haber tirado antes, a mi tío. Me tendría que haber tirado antes. Nada, ya no está ahí, ¿no? Bueno. Se me complica. Está detrás de Moscú. Guau, lo he dejado súper low, ¿eh? Un look y te he dejado súper low, brother. Hostia puta, bro. De milagro no lo he matado, ¿eh? De milagrito no lo he matado, gente. Guau, has rotado por piano, en serio. Me ha sorprendido, ¿eh? Que me viniese por la zona de punto, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que lo hemos dejado muy, pero que muy tocado, tío. Estaba muy, pero que muy tocado, de verdad, ¿eh? Estaba muy, muy low, sinceramente. Lo hemos hecho bastante, bastante bien igual, ¿no? Pero bueno, gente, hoy me he levantado muy animado, la verdad. Hoy me he levantado muy animado. Llevo unos días raros queriendo grabar muchísimo, pero al final no grabo tanto. Y hoy creo que sí va a ser el día que voy a grabar bastante, ¿no? Y de verdad os lo digo. Buena. Buena y sonido ahí. De verdad os lo digo que hoy me siento motivado, sinceramente. Gracias, por cierto, por el apoyo que he recibido del vídeo que subí ayer. De los Alpha Pack y del personaje nuevo en Nero 6. De verdad, os lo agradezco mucho. Ojalá todos los vídeos funcionasen tan bien como funcionó ese. Así que dejar un fuerte like si os mola este vídeo. Y sobre todo, pues yo que sé, apoyarlo con una buena suscripción si os mola el contenido en general del canal. Porque la verdad que eso se agradece bastante. Y sobre todo se nota a la hora de posicionamiento del canal y todo eso, ¿vale? Así que yo os lo agradecería bastante. Pero bueno, lo que os iba diciendo ahora que estamos en fecha navideñas. Os deseo feliz Navidad. Aunque hoy no se desee la feliz Navidad. La feliz Navidad se desea mañana. Pero bueno, al final esto, yo que sé, voy a mi bola. La verdad. Y lo que os digo. Os deseo una feliz de fiestas. Que lo paséis, pues, más o menos como podáis entre familia. Como digo, con muchísimo cuidado. Porque la verdad que el COVID este es una putísima mierda. Y cuando menos os lo pensáis, pues está en alguien de vuestras familias. Y de verdad que sería horroroso, tío, que pudiese llegar a pasar algo, ¿no? Por un virus de mierda, por una cosa de mierda y por la putísima cara. Ya me jodiría, tío. Ya me jodiría, la verdad. Es una locura lo del virus. Este es una putísima mierda, tío. Y es muy injusto, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Y toca pasarse las fiestas o solo o con cuidado con la familia y todo eso. ¿Vale? Así que, bueno, tenerlo en cuenta. Me hacéis caso, ¿no? Hacer lo que os salga de la polla. Pero no mola que algún familiar vuestro pase por COVID, lo pase mal. Y no mola. No mola ver eso, tío. Os lo digo de verdad. Y para evitar eso, es mejor no ser imbécil. Cumplir, pues, todo lo que se dice. Y ya está, tío. Porque por una tontería como es el puto virus este de mierda asqueroso. Pues se pueden complicar las cosas. Y eso, joder, eso es una mierda, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, tú. Venga, va. Vamos al lío. Están en la zona de arriba. Ya que hemos ganado, sorprendentemente, mi equipo ha ganado. Así que bastante, bastante bien. Vamos a ver si en esta ronda podemos hacer un poquito más. La verdad que me quería pillar un Blackbeard, pero... Bueno, me he pillado una Twitch. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Pero bueno... A ver, principalmente me gustaría pillarme un Ace, ¿eh? Me hubiese gustado pillarme un Ace desde el principio de ronda, desde la primera ronda. Pero como se lo ha pillado a mi colega, pues digo, vale. Pues me pongo un personaje random y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver qué tal. De momento tiene una Zord, tiene una Libby. Vamos a ver qué pasa. Hay que pusear la zona de piano. Antes lo han hecho bastante, bastante hoy los de mi equipo. Así que vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué pasa, tío. La verdad, un añito más con R6, ¿eh? Qué grande, tío. A día de hoy no encuentro un juego que... Un juego que me sustituye al R6, gente. Llevo unos días, de verdad, queriendo jugar a algo una semana. Y no sé el qué. Es que no sé el qué. Es que no juego otra cosa que no sea R6, de verdad. Así diariamente. No hay juego que lo emplace al R6, gente. De verdad, es algo impresionante, tío. Es algo que os juro que... No han hecho rotación, gente, ¿no? No han hecho rotación, ¿no? No han hecho rotación, diría. Diría que no han hecho rotación, ¿eh? Muerto. Guau, hermano, me voy a meter, ¿eh? Me voy a meter, ¿eh? Me han hecho rotación. Me parto la polla. Vale, pues tenemos uno en coca. Tenemos uno en coca. ¡Oh! Me he paniqueado, amigos. Me he paniqueado. Pero el Sledge me ha hecho ahí buena refrag, la verdad. Buena, buena, amigos. Buena, buena. No me esperaba que entrase para la zona de Barla, ¿verdad? Me esperaba que se quedase, pues, por su zona. Sinceramente, aunque la haya visto y todo eso, estaba en una zona, pues, bueno, mejor que cualquier otra que podía pillar porque yo íbamos a pusear todos, ¿no? Pero bueno, gente. Vamos a ver qué tal. Ya que hemos empezado... No, vamos a pillar dos a Black Bear, tío. Me apetece utilizar a Black Bear. Va. Así que nada. Vamos a ver qué tal. De momento bonito, ¿eh? De momento no hemos perdido ninguna ronda. Ahora, por hablar, perderemos esta. Ahora... ¿Qué me pasa con el Lipo, tío? La mao, loco. Ahora. Joder. De verdad, no sé qué me pasaba con el Lipo, tío. La mao, tú. Lo que ha sido, no encuentro... De verdad, es que el día que lo encuentre, el día que encuentre un juego que me llame la atención, como me llamó el R6 en su momento, es que jugaré muchísimo a ese juego y me replantaré muchísimo a hacer contenido de ese juego. Pero es que todavía no hay ni uno, tío. Todavía no hay ni uno. Ni el nuevo COD, ni el Valorant, no sé, ni el Overwatch, que está ya muerto, más muerto que nada. No hay ningún juego, bro. Es que no hay ningún juego. Será porque también juego solo, ¿no? Por ejemplo, para el Valorant estoy jugando últimamente y me aburro muchísimo porque juego solo y no me motiva nada a jugar solo, la verdad. A juegos de ese estilo. Aprender a un juego... Aprender a jugar a un juego y más como el Valorant solo me da bastante, bastante pereza. Y me juego una Clank, me voy y ya está, ¿sabes? Pero es lo que yo no encuentro todavía un juego, tío, que me divierta tanto como el R6, de verdad. Es una locura, os lo digo en serio, ¿eh? Es una maldita locura. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, va. Vamos a darle caña. Vamos a... Podríamos entrar por aquí, ¿eh? Podríamos entrar por aquí, os lo digo. Podríamos entrar por aquí fácilmente. Vale, vamos a bronear esto, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Vamos a llevar cuidado con armario, con este armario de aquí. Porque el Kazkan ha colocado aquí dos trampas bastante mal puestas, por cierto. Así que vamos a colarnos, yo creo. Por el armario ese de los cojones. Vale, va a meterse ya el Ace, así que perfecto. ¿Ok? Vale, pues vamos a llevar cuidado con atrás, ¿eh? Vamos a llevar cuidado con atrás. No creo que nos pillen la espalda por la cara. Me molestaría bastante, la verdad. Vamos a dejar un drone aquí, ¿eh? Vale, he escuchado, pero diría que es dentro del punto, ¿eh? Diría que es dentro del punto 100%, ¿eh? Diría que es dentro del punto 100%. Voy a mirar árbol, ¿vale? Porque no sé si hay una persona en árbol. Vale, no hay nadie en árbol. Ok, perfecto. Vale, hostia, me he pegado un susto de flipas, la verdad. Vale, ¿y hay alguien aquí en el pasillo este? ¿En las escaleras o algo? Vale, no hay nadie, perfecto. Vale, pues vamos a abrir esta puerta de aquí y vamos a meternos. Tenemos un escudo ahí. Aquí en Amizcuer, da lo más seguro. No me interesa eso. Quiero ver si hay alguien en la ventana. No hay nadie en la ventana. Ok, tenemos uno detrás del escudo y uno... Vale, perfecto. Que quiero llevar mucho cuidado porque nos pueden venir por la espalda, gente. Mejor ahí. ¿Dónde está ese, bro? No sé dónde está ese, tío. Ah, vale. Freezer. Ok, perfecto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, tenemos uno Freezer y el otro en el escudo, ¿eh? Lo más seguro. Pilla el Defusor y blanda. Me mata por atrás. No me lo puedo creer. Me mata por atrás, tío. No me lo podría creer, gente. Es que no sabía que había muerto el Jägger, tío. Llego a saber que había muerto el Jägger y a lo mejor pillo otra posición. Pero es que tampoco sabía dónde estaba el Smoke. La verdad. Tampoco sabía dónde estaba el Smoke. Entonces me han jodido ahí, tío. Me han jodido fuertemente, tío. Me gustaría pillarme a Thor, tío. ¿Me la pueden dejar? Thor, please. Thor. Se escribe así. Thor, please. ¿Me podrías dejar a Thor? Es que quiero jugar con el combo, tío. Me gustaría pillarme escopeta CZ con Thor, la verdad. Y jugar ahí close al este. First time, eso no. Ok. 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 Me dice que es su primera vez, así que no hay problema. Perfecto. Nada, me dice que es su primera vez utilizando el personaje, así que no hay problema. No voy a poner NP tampoco para que el chaval, sabes, por lo menos me ha contestado, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, gente. Muy nice try esa ronda ahí, pero bueno. No sabía dónde estaba el Smoke. No podía controlar dónde estaba. La verdad, solamente sabía dónde estaba el Jägger. Y sinceramente, pues bueno, me ha pillado la espalda y ya sabéis cómo está el sonido. Estaba escuchando pasos, pero me he liado. Me he liado, la verdad. Me he liado bastante. Vaya flick. Le hemos hecho al Kaskan, por cierto, ¿eh? Le hemos hecho un flick bastante importante al Kaskan, ¿eh? Interesante, la verdad. Vale, perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Podríamos hacer Spawn Pick, ¿eh? Podríamos hacer Spawn Pick bastante fresco, la verdad. Pero no sé si nos va a dar tiempo. Yo creo que no me da. Oh, sí. Sí, sí me da. Sí me da, sí me da. Hostia, no he puesto los chalecos. Me pardo la polla. Pues sí, los chalecos. Vale, me ha visto este dedo. Pues le cogemos chiringuito. Le cogemos chiringuito. Vale, vamos a poner los chalecos aquí. Perfecto. Vamos a poner los chalecos aquí. No quiero que me los rompan. Porque sé que todos no se lo van a pillar. Y si pasan por aquí, pues bueno. Que se los pillen, ¿no? Vale, perfecto. Vale, vamos a llevar cuidado con esa ventanita. Que ya sabéis que es bastante picarona. La ventana esa de ahí. Vale. Ha roto la ventana, pero... Vale, tenemos un sledge ahí, ¿o qué? Vale, aquí habemos dos. Así que aquí no podemos haber tantos. Vamos a meternos en freezer. Hay que dar cuidado con esto. No me gusta a mí que haya esta rotación cuando no hay nadie defendiendo piano, tío. No me gusta nada. Vamos a tener que jugar aresivo, amigos. Y me la pega, tío. ¡Bailen, por Dios! ¡Dios! ¡Qué pereza, tío! ¡Joder! Solo estaba yo en punto, gente. De verdad, qué rabia equipo, tío. Solo estaba yo en punto, tío. Ahora se han puesto en punto. Pero, tío, qué rabia, loco. No había nadie en punto, tío. Ay, quería fragear una kill, tío. Quería fragear una kill para quedarnos en tablas. Esa osa llega a entrar, tío. Esa osa, tío. Ponle escudo. Ve que no hay nadie en piano. ¿Por qué no entra? No entiendo, tío. ¿Por qué se queda mirando un puto escudo, tío? De verdad, no. No lo comprendo, tío. No lo comprendo, sinceramente, tío. Vaya tela, loco. Pero bueno. Confiamos, confiamos en el equipo. Bueno. Esa es buena. Vale, tres para tres. Se la pueden hacer, ¿eh? Se la pueden hacer tres para tres. Están por piano ya. Están por piano ya. El Orychiste está un poco loco, sinceramente. Bueno. Eso es. Eso era uno de piano. Me gusta. Ok. Vale. Sigue uno en piano. La... La... La esta, la pava esta que tiene el arma de... De smoke. Vale. La knock. Que no me salía el nombre. Ok. Vale. No, no. Es la ósea, perdón. Sí, es la ósea con la P de W. De milagrito. ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! Buena, redonda, gente. Me gusta. Vamos ahí. Joder. ¿Cómo han abierto todo eso, tío? ¿Cómo han abierto todo sin quedarse sin balas de nada? No entiendo. ¿Cómo lo han abierto tan perfecto? Inexplicable, la verdad. Pero bueno. Bastante, bastante bien, gente. No podemos quejar. Vamos para abajo. Cocina. Vamos a pillarnos, gente. Vamos a pillarnos un pulse, ¿vale? Por si van para la zona de arriba, le podemos tirar un C4 bastante gustoso de estos que nos gustan a nosotros. Así que vamos a ver qué podemos hacer, tú. Del tirón. Vamos allá. A ver qué pasa y a ver qué tal. Sinceramente, porque es que, lo que os digo, la verdad que no me están dejando jugar, sinceramente. Solo llevo dos kills en todo el game, en toda la partida. Así que veremos a ver si en esta ronda podemos hacer algo más. Estamos con el pulse. Yo creo que con el pulse vamos a hacer un gran destrozo. Así que vamos a ver qué tal. Vea, va. Aparte, el pulse yo creo que es el personaje que más me gusta de R6 a día de hoy como defensor. Tengo muchísima confianza con este personaje. Me gusta muchísimo su arma. Me gusta muchísimo su armamento. Su utilidad me gusta muchísimo en general, la verdad. Es un operador que está bastante, bastante bien. Bueno. Vamos a poner esto por aquí. Bien. Perfecto. Ahora. ¿Qué hace? Quito el este, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a reforzar atrás porque parece ser que mi equipo reforzar... Reforzar lo que es reforzar no reforza mucho. Vale, esto sí que lo tienen reforzado. La trampilla va el este, así que perfecto. Me gusta, ¿o qué? Vale. Vamos a reforzar aquí para que no me haga un wallbang si me quedo en la ventana. Me encanta. Esta, esta pared siempre reforzadla si os quedáis aquí. ¿Vale? En esta pose aquí. ¿Por qué? Porque no os pueden hacer wallbang, ¿vale? Es muy raro que os maten desde aquí. Que os pueden matar, diría, ¿eh? Pero si os quedáis aquí en esta pose no creo. La verdad. Aunque ahora que lo pienso yo creo que sí que podría matar. Vale. Vale, ok. Se ha quedado agresivo ahí, me gusta. Vale. O sea, para atrás, ok. Perfecto. Se ha quedado bastante jugado. Vale. Tienen un montaña. Esa es montaña y solo no la acompaña nadie. La acompaña en dos. Muerto o eso. Ace dead. Vale, el Ace está muerto. Perfecto. Vale. Hostia, no sabía que tenía tan cerca montaña y tú. Vale. Vale. Va, está ahora mirándonos. Bueno. Bueno, mis cojonos. No, me encanta que me haya robado. Vale. 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 Que buena gente Si señor Pues al final no la hemos hecho con pulse Pulse nunca de fraude amigos Así que un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao Adiós a Dios Madre de Dios que he jugado Me acabo de hacer con pulse tan fresca la verdad Nos vemos gente Chao chao Adiós a Dios